Sí, la verdad es que sí, o sea, muchas veces cuando he estado de fiesta me he planteado quedarme más rato de fiesta solo para no volver sola a casa porque a día de hoy todavía me sigue dando miedo de volver sola a casa. No. ¿Vai pensatzen dando la vuelta a tu con Aizen y Xerak? No, no lo pienso mucho. Normalmente voy siempre por el mismo camino, tampoco. Saber, ni ni cosíu sentitzenaz, ni coba estuta. No, de hecho, hay veces que me acompañan y es que no quiero que me acompañen. Prefiero ir sola. La gente siento que a veces también como que intenta meterme miedo, es un poco exagerada. Mis padres siempre me han dicho no vuelvas sola a casa, ten cuidado cuando vuelves y hoy en día mi madre me sigue pidiendo que cuando llegue a casa le avise de que he llegado. Y pues a día de hoy tampoco me dice mucho. Lo típico de las amigas es que cuando vas a volver a casa te dicen bueno, pues cuando llegues me mandas un mensaje y tal. Es más, mis aitas que me preguntan a qué hora vas a volver, con quién vas a volver, cómo vas a hacer para volver, si vas a venir en metro, bus, etc. Alguna vez me han dicho, pero sobre todo cuando hay algún percance y salen las noticias de que han apuñalado a alguien, pero sobre todo como sujeto activo de que no me meta en peleas ni nada. O sea, no que me pueda pasar a mí algo, sino que yo no me meta en ningún lío. Yo creo que en ese sentido no. Alguna vez sí que me han advertido, sobre todo cuando empecé a salir, pues en toques de atención de, oye, esto por si acaso no lo hagas, no sabemos si lo haces, pero no. Yo creo que eso siempre ha estado bastante implícito en mi casa y tampoco creo que haya hecho falta que me lo dijeran explícitamente y siempre me han educado bastante bien, yo creo. Yo sé que a mí me han dejado hasta más tarde que a mi hermana, que a ella igual tenían más cuidado, le llamaban más, estaban más pendientes que conmigo. El miedo está siempre, porque mientras que eres madre, te da igual los daños que tengan tus hijos, siempre tienes miedo y con todo lo que se oye, pues también te da miedo. Sobre todo cuando vuelven de regreso, el que no vengan en compañía, el que vengan solas, el que tengan que pasar por sitios, bueno, un poco desprotegidos, pues siempre te preocupa. Estamos constantemente escuchando informaciones sobre agresiones a chicas cuando vuelven a casa, en portales, incluso en autobús, en medios de comunicación, en medios de transporte y claro que tenemos miedo, claro que sí. Bueno, pues siempre tienes cierto miedo cuando salen a que les pueda pasar alguna cosa, tanto a él como a ella, quizá igual especialmente más a ella. A mí normalmente lo que me deja más tranquila es cuando vienen en grupo. Que nos llamen o nos manden un WhatsApp cada media hora, cada hora diciendo exactamente la ubicación en la que están, por si acaso ocurre algo y sabemos dónde tenemos que buscarla. Pues que nos llame y que si tiene que venir más tarde que venga, pero que venga siempre con alguien. Pues no, la verdad es que no, pero bueno, ella también está en un grupo feminista de la ICASTOLA y bueno, está bastante metida en esos temas, entonces yo no, la verdad es que igual es un tema que deberíamos haber hablado. No, la verdad es que qué decisión o qué tienen que hacer lo dejamos un poco en sus manos. Pues la verdad es que no, o sea, parece como que tienes el miedo, pero como que tampoco estás pensando que te puede ocurrir. A mi hijo siempre le dije que trate muy bien a las chicas, que siempre trate muy bien a las chicas. Unas orientaciones de qué tiene que hacer o qué no hacer cuando sale de fiesta no hemos visto necesario que tenga que tener. ¿Y a tu sobrina, cuando sale de fiesta le habías dicho algo? Hombre, pues sí, que tiene que tener cierto cuidado, ¿no? Que tiene que tener cuidado al final por todas las cosas que se oyen en medios de comunicación y demás, pues siempre tienes ese miedo, ese miedo añadido por el hecho de ser una chica. ¿Y no te parece raro que la chica sí y la chica no? Pues la verdad que nunca me lo había planteado, pero es verdad. ¡Gracias!